La semana 84 de guerra entre Rusia y Ucrania nos trae bastantes novedades desde los despachos a la par que la guerra entra en sus últimos días sin lluvias otoñales, así que la ofensiva ucraniana está vista para sentencia. Comencemos por el repaso de frentes. Esta semana las novedades nos sigan desde el sur de Bakhmut, donde los ucranianos han dado un nuevo empujón recuperando algo de terreno en las inmediaciones de Klitschivka y Andrivka. Además de esto, parece que los ucranianos también han entrado en Kurdyumivka, donde a fecha de edición de este vídeo se registran combates dentro de la localidad. No obstante, lo más importante del frente de Bakhmut durante esta semana no son los avances terrestres, sino la cantidad ingente de material ruso destruido, especialmente piezas de artillería. Además, los ucranianos ya tienen control de tiro sobre una nueva carretera desde la cual se envían recursos desde la retaguardia a Bakhmut y desde Bakhmut al frente. En el frente de Zaporya continúan las operaciones militares para tratar de tomar las alturas estratégicas de Novo Koprovivka y Verbove. Sin embargo, durante esta semana apenas han habido avances en la zona. Donde se han ocurrido cositas es en Crimea. El alto mando ucraniano ha difundido un vídeo e imágenes de una operación anfibia en Crimea llevada a cabo por parte de los equipos de operaciones especiales de Ucrania. Según han explicado fuentes oficiales ucranianas, la operación se llevó a cabo de noche y se atacaron objetivos militares antes de que las fuerzas ucranianas se retiraran de la zona. La operación es al menos la segunda de este tipo que se produce en Crimea en las últimas semanas. A pesar de que aún pueden quedar un par de semanas para el inicio de las lluvias otoñales que paralizarán parte de las operaciones mecanizadas terrestres, ya es prácticamente un hecho que Ucrania no conseguirá tomar ninguna ciudad estratégica durante esta ofensiva. Como vemos en el gráfico, el frente está físicamente estancado y en los últimos tres meses Ucrania apenas ha podido retomar el 0,3% de su territorio. Pronto haré un vídeo analizando la contraofensiva, pero de momento podemos concluir que si bien este ha sido un fracaso en lo que respecta a la recuperación de territorio, no lo ha sido tanto a la hora de infringir enormes bajas a la artillería rusa y a la hora de arrebatar a la Armada rusa el control del Mar Negro. La situación de Ucrania es ahora mejor que la que tenía hace tres meses. Sin embargo, está por ver cómo sienta Rusia la llegada de esa nueva movilización que está preparando. Esta semana ha habido cierta polémica en Reino Unido y es que el ministro de Defensa del país del T a las 5 aumentó la posibilidad de que Reino Unido envíase personal militar directamente a Ucrania para entrenar soldados en suelo ucraniano. Sin embargo, ha tenido que salir el mismísimo primer ministro británico, Rishi Sunak, a comentar que no hay planes para llevar a cabo este tipo de despliegue en el corto plazo, pero ha abierto la puerta a que esto pueda ocurrir en el futuro. El expresidente ruso Dmitry Medvedev dijo el domingo que cualquier soldado británico que entrene a tropas ucranianas en Ucrania será un objetivo legítimo para las fuerzas rusas. Y ahora nos vamos a Eslovaquia y es que allí ha habido elecciones parlamentarias y ha ganado el partido prorruso del ex primer ministro Robert Fico, que ha prometido en campaña acabar con la ayuda militar a Ucrania. Robert Fico se enfrentará ahora a la ardua tarea de buscar socios para formar gobierno. Esta semana ha trascendido una anécdota bastante divertida. El tema es que un tanquista ucraniano estaba operando un carro de combate T-72B3, capturado a los rusos que le estaba dando problemas. Así que ni corto ni perezoso, el soldado llamó al soporte técnico del fabricante, la empresa rusa Uralvagon Zavod. Y parece que la llamada le ayudó a resolver ciertos problemas. Y nos vamos a Armenia, donde ha pasado una cosa muy interesante. Después de que las fuerzas de paz rusas fracasaran en mantener el status quo en el Nagorno-Karabakh y después de que Azerbaiyán tomara la zona desmantelando la República de Artsakh sin que Rusia ni la OTSC hiciera nada, Armenia ha decidido castigar a Putin firmando el estatuto de Roma. Esto en la práctica significa que Armenia cumplirá las sentencias de la Corte Penal Internacional de la Haya y que por tanto Putin será detenido si pone un pie en Armenia. Además, Armenia ha firmado un acuerdo con Francia según el cual Francia comenzará a mandar armas a los armenios. Otro antiguo aliado de Rusia que le está dando la espalda es Kazajstán. Y es que el país también miembro de la OTSC ha anunciado que respetará las sanciones internacionales que pesan sobre Rusia. El país kazajo evita así que sus propios bancos y empresas puedan sufrir sanciones secundarias por ayudar a Rusia a saltarse las suyas. Y siguiendo un poco con lo que anunciamos la semana pasada, parece que finalmente los Atakams sí que viajarán a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que ha hablado personalmente con Zelensky y que ambos han acordado toda la ayuda que Ucrania necesita. Y esto es todo por esta semana. Si te ha gustado el vídeo y sabes que puedes darle a like, suscribirte al canal y seguir a Memorias de Dolly, nuestro nuevo canal sobre ciencia. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.